Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Bueno, tenemos el proyecto Solar Bankers, el lado brillante de la luz. ¿Qué es Solar Bankers? Porque nos ha gustado mucho la frase, la verdad, el lado brillante de la luz. Bueno, pues es un proyecto que es la primera plataforma de comercio de energía, de comercio de energía limpia, de energía solar, entre una plataforma P2P, entre pares, y basado en la tecnología Blockchain. Tenemos la energía solar, ¿vale? La energía solar que hoy en día tradicionalmente pues se vende dentro de los pools de energía, los productores lo venden dentro de los pools, pues lo vamos a hacer a través de banqueros solares, ¿vale? Es una plataforma que une energía solar con la tecnología de bloques. O sea, el mercado de energía solar que actualmente funciona, pues ahora le añadimos la tecnología de bloques y hacemos que este mercado sea accesible a todos, ¿vale? Aquí tenemos, luego iremos viendo cómo comprar las monedas, cuál es el estado de la ICO, el paper, fijaos qué bonito es, el lado brillante de la luz, ¿vale? Y lo iremos viendo poquito a poco, que son, ¿vale? Es una compañía basada en Singapur que tiene con oficinas y partners de instalaciones a través de Asia, Europa y Estados Unidos, ¿vale? Lleva desde el año 2008, aquí tenemos el grupo, ¿vale? La necesidad de un mercado, de una red global de energía limpia, yo creo que esto es fundamental, o sea, al final, y creo que la utilización de la blockchain es crítica en todos los nuevos sistemas, nodos activos, nodos pasivos, y ahí iremos viendo cómo funciona a través de una moneda, que es la moneda que se utiliza para el intercambio de esta energía. Tenemos un servicio, tenemos una blockchain, tenemos un intercambio de bienes y a través de Suncoin es cómo se van a intercambiar, ¿vale? Aquí tenemos también un hardware asociado, que son unos paneles holográficos solares, fijaos que también hay una parte, no solamente es la blockchain, sino que hay una parte de sistema, de tecnología asociada a los paneles, módulos de reciclaje, ¿vale? Módulos híbridos, aquí se puede venir todo el mundo, se puede venir el consumidor, el productor, el prosumer, los usuarios que producen y consumen de la red. Y esta es la energía, es un token. Es un token, a día de hoy ya en la pre-ICO recaudó 150 bitcoins y 1200 ethereum, y ahora estamos en el periodo de la ICO. ¿Vale? Esto es un poco las características, en la pre-ICO se vendieron 18 millones, a este precio, a 5.040 satosis, y ahora en total se quiere recaudar un total de 97 millones, ¿vale? En el primer tranche a este precio, 21.600 satosis, en el segundo tranche, en el que ya ha acabado, a 25.925 satosis, y en el tercer tranche a 31.112 satosis. Y por último, el último acaba 31 de diciembre con un precio de 36.000 satosis. Aquí tenemos la distribución, 60% de la red descentralizada de energía, 20% marketing, 10% legal, 10% el project manager. ¿Vale? ¿Cómo se asignan los tokens? Aquí tenemos 18% de la pre-ICO, el ICO 32%, perdón, 18 millones, 97 millones, y en total entre ICO y pre-ICO 38 millones, y el 62% restante, pues entre partnerships, emisiones institucionales, que ya participan, un 38%, fundadores 50 millones con 17%, programa Bounty 65%, ilegal, total 300 millones de Suncoin con su propia red. ¿Vale? Esta es la hoja de ruta, y estamos aquí en la Initial Coin Offering, en enero tendremos el proyecto de inauguración de Dubái, también en el primer trimestre el test piloto en Turquía, el segundo trimestre el test piloto en China, y luego progresivamente ir extendiendo la red a otros países. ¿Vale? Dejaremos los links, principalmente Telegram y Twitter, que son los más avanzados. Y si ya nos vamos aquí, pues bueno, tenemos reseñas en Cointelegraph, en Yahoo Finance, ¿Vale? Diferentes intervenciones de los fundadores, ¿Vale? Cómo funciona, tecnología de módulos holográficos, la tecnología que están utilizando. En este momento estamos aquí, como les decíamos, con 31.112 Satoshis por Suncoin, ¿Vale? Y para participar, pues acepta tanto Bitcoins, como Ethereum, como Dash. y el mínimo es 0.001 Bitcoin, o el equivalente en otras monedas. Bueno, ¿Y por qué estos banqueros solares? Porque tenemos un mercado de energía global, que además está expandiendo rápidamente, de 370 gigavatios en proyectos solares en el año 2017, con una inversión de 116.000 millones de dólares y aumentando desde el año 2015, ¿Vale? Tenemos un reto, el reto está claro cuál es, que el pool de energía lo dominan las grandes empresas de energía, que compran la energía solar a un precio bajo y la revenden a un precio alto, y asegurándose enormes beneficios, a expensas de productores y consumidores finales, y productores de pequeña escala. Está claro quiénes son los perjudicados. El productor que lo vende barato y el consumidor que lo compra caro. Pero en la distribución de bienes, al final, el que controla la cadena de distribución es el que se lleva al mayor beneficio. Bueno, pues en este caso, rompemos esa cadena de distribución. Entonces, al crear un mercado de libre acceso para comercio de energía, pues se desafía el dominio de esta situación, ¿Vale? Los consumidores, productores, pueden producir su propia electricidad y vender el exceso a sus vecinos a través de mercados locales. Y además de este mercado local proporcionado por banqueros solares, como se llaman ellos, solar bankers, y además suministran dispositivos fotovoltaicos que son capaces de producir esta energía a costos menores. Tenemos una blockchain, un mercado de energía solar basada en la blockchain, pero además no solamente te facilitan el mercado, sino que te facilitan la instalación y los productos, ¿Vale? Está claro. Más que un mercado, también suministramos dispositivos fotovoltaicos de vanguardia. Es un mercado P2P. Generación descentralizada, no hay intervención humana, son contratos inteligentes que permiten el libre intercambio de energía. Smart contracts, fijaos que al final son contratos inteligentes de compra-venta. Conectas, genera productores de pequeña escala al mercado local. Bajo costo de distribución, Bricorredes, pues se reduce el costo del transporte, todo seguro y transparente. Tenemos SkyLayer, que ofrece, esto es un sistema de blockchain más transparente que Bitcoin o Ethereum. Lógicamente, al ser emisiones de energía solar, pues cero emisiones, cero efecto invernadero, y la tecnología de los paneles es de una de las más importantes del mercado. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, pues tenemos aquí el control, tenemos la aplicación asociada que está en Google o Android, perdón, en Google y en Apple. Esta aplicación nos permite controlar el consumo de electricidad. Tendremos un app donde tienes también tus monedas, aquí están los diferentes dispositivos, módulos solares holográficos, medidores, paraguas para maximizar la instalación, ventanas que generan energía, eso me encanta, porque al final todos los dispositivos que instales en tu casa también sean generadores de energía a partir de la luz solar, azulejos solares y dispositivos y dispositivos de reciclaje. Está muy bien, la verdad es que lo que nos ha llamado la atención es cómo combina, no solamente es la blockchain, que está muy bien la blockchain, para hacer el intercambio de energía entre consumidores y productores utilizando una cadena de bloques y utilizando una moneda propia, pero también facilitas la instalación y los productos, ventanas de que productoras de energía había habido, pero jamás lo había visto implementado, ¿vale? Paneles holográficos, todo esto, pues creo que es una tecnología de vanguardia, ¿vale? Tenemos un token de tercera generación que es sin minería, ¿vale? Tiene un nuevo algoritmo de consenso, transacciones más rápidas, no hay cuotas de transacción, ¿vale? El algoritmo es obelisco y tecnología más sostenible, ¿vale? Esto es el proyecto en completo que fijaos que va desde el año 2008, lógicamente, empieza con, hay una parte de fundación de la compañía, pero hay una parte de módulos holográficos, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que ha entrado la aceleradora de Dubai, pues ya la cosa va cogiendo mucho más rango. ¿Vale? Aquí tenemos el equipo. El equipo, pues, aquí tenemos desde la mayor parte de ellos, pues lógicamente son especialistas en tecnologías solar y hay de todos los entornos, ¿vale? Empezario internacional, experto en mercados solar, ingeniero eléctrico, ¿vale? Director de marketing, aquí tenemos asesor de bloques, o sea, ya tenemos que es la startup que desarrolló SkyLedger, tenemos una unión entre el mundo de la blockchain, el marketing, con las soluciones específicas, en este caso, la energía solar. Y esto es un modelo que vamos a ver repetido. Tengo un entorno, le aplico un entorno claro con un problema claro, que en este caso es la distribución de energía y los costes y el dominio por parte de una parte sola de los grandes distribuidores, la de los grandes players, pues ahora con la tecnología distribuida ese dominio desaparece. El estatus actual de la ICO, pues, se han vendido 45.700.000 monedas de 1.573 contribuidores y quedan o sea, en total objetivos son 97 millones. ¿Cómo compramos? Bueno, pues, para comprar ¿vale? Aquí tenemos la participación ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos en estatus actual la mínima contribución 0,001 bitcoin o el equivalente en Ethereum DAX no hay un máximo ¿vale? Tenemos que ahora el precio que está 39.112 satosis por bitcoin con una bonificación del 14% y finaliza el 21 ¿vale? El total finaliza el 31 de diciembre creo que creo que finaliza sí el 31 de diciembre ¿desde dónde enviar las contribuciones si queremos participar? Desde monederos personales por ejemplo Electrum que es de bitcoin Exodus que tiene varias criptomo monedas MyEther Wallet ¿vale? nosotros siempre lo enviamos casi todas las contribuciones desde MyEther Wallet ojo importante no enviarlas desde los exchange ¿vale? Aquí tenemos un un tutorial de cómo hacer el proceso vamos a verlo para hacer el proceso que lo tenemos aquí pues es bastante sencillo te da la mínima contribución el máximo la capitalización máxima la mínima que son tres que ya se han cazado de sobra básicamente entrar en Downloads ¿vale? en Downloads ¿qué tenemos? aquí descargas tenemos el monedero Suncoin el monedero necesario para recibir la criptomoneda entonces os podéis instalar tanto la versión Windows Macintosh Linux o Android ¿vale? y también hay una versión manuales de usuario para móviles y para de escritorio ¿vale? lo siguiente es que nos lo hemos instalado ya está instalado bueno aquí tenemos el ¿vale? nos hemos instalado ya el monedero que nos bajamos desde Downloads ¿vale? Downloads como decíamos tenemos versiones Windows Macintosh Linux y Android así como manuales de usuario para escritorio o para móviles entonces instalamos el monedero una vez que tenemos instalado el monedero creamos el wallet ¿vale? ¿qué es el wallet? bueno pues el wallet es como cualquier otro wallet de criptomonedas donde para crearlo colocamos escribimos la semilla ¿vale? le damos añadir creamos la semilla y con la semilla automáticamente se nos crea un nuevo una nueva dirección ¿vale? y esa es la dirección que tenemos que que llevarnos para cuando participemos en la ICO ¿por qué? pues porque es donde nos van a enviar los Sun Coins que vayamos a tomar ¿vale? vamos a hacer aquí tenemos fijaos esta es la nuestra el monedero es pues muy parecido muy similar a otros que podamos ver con un explorador de la blockchain con la historia de las transacciones en este caso ninguna con el envío y recepción en este caso pues no tenemos nada con la cantidad disponible y con las direcciones asociadas entonces vamos a control C ya lo tenemos copiado ¿vale? y luego ¿qué haremos? pues participar en esta participación colocaremos nuestro nombre nuestro email la forma de pago en este caso nosotros enviaremos Ethereum que solemos hacerlo casi siempre desde MyEther Wallet y aquí en la Sun Coin Wallet address nos dirán nos enviarán la información ¿vale? entonces ¿vale? cuando a vez que pondremos los datos nos aparecerá pues la cantidad equivalente 0,001 bitcoins o el equivalente en Ethereum y DAX y muy importante siempre no usar las exchange para enviar esta información ¿vale? una vez que se valide la transacción pues los Sun Coin aparecerán en nuestro monedero ¿vale? ya entramos aquí colocamos forma de pago Ethereum colocamos el monedero colocamos nuestros datos forma de pago el nombre del canal el email vamos a continuar ¿vale? y aquí está la dirección a la cual tenemos que enviar estos Ethereum ¿vale? ya se queda simplemente esperando bueno pues hasta aquí el vídeo la verdad es un proyecto muy interesante una forma de combinar lo que es el desarrollo de la industria solar que está muy bien está perfecto tener tu huerto solar tener tu proyecto solar para sostenible pero eso tiene que estar combinado claramente con un mercado justo en los cuales productores y consumidores reciban los precios justos unos por unos que reciban un precio adecuado por la energía que producen y otros que que obtengan dicha energía limpia a un precio adecuado o sea lo que ya no vale con la tecnología blockchain y os estáis dando cuenta es que el intermediario es el que se está quedando de alguna forma fuera de juego ¿por qué? pues porque si única y exclusivamente te dedicas a coger con una mano y soltar con la otra pues no vas a sin aportar valor pues no vas a poder pretender forrarte a costa de el que produce y el que consume así que la blockchain hace en cuanto a la distribución de energía solar lo hace mucho más justa y gracias a banqueros solares un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!